Paloma blanca, alas de plata, piquito de oro Yo soy muy curioso, me gusta saber donde me encuentro, de donde viene una cosa, o sea, cómo es, por qué es, esto es así, o asá, de dónde vino, cómo se generó, me nace buscar eso, no tengo esa inquietud, siempre le he tenido, yo era muy religioso, quise ser hermano cristiano, etc. Los recuerdos más antiguos que tengo de mi vida, es mi madre siempre me hacía reconstruir lo que había hecho en su ausencia. ¿De dónde me nace esta afición a la historia? La historia es como la trama de un tejido, en que muchísimas hebras, cada una de nuestras vidas es una hebra, se entretejen y forman el tejido de la historia. La idea que las personas comunes tenemos sobre la historia, es pensar que la historia solo la hacen los grandes hombres, o las grandes mujeres, los grandes personajes, la historia la hacemos todos, y esa percepción de la historia entonces es la que me llevó a ser texábulo. Busqué el título más adecuado y más simbólico de Arequipa, por eso busqué el nombre de esta flor, y bueno, por supuesto, el cariño por Arequipa, eso es una cosa que, no sé, yo lo tengo desde niño. Aquí estoy en una, cuando llegó Mario Vargas Llosa, me buscó para hacerme una entrevista, hace muchos años. Mi relación con los libros fue fluida. El libro es el mejor amigo que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque está aquí a tu disposición para cuando tú quieras usarlo. Lo que tenemos en el libro es la condensación del pensamiento de ese amigo, lo mejor de ese amigo en pensamiento, en creación, en intelectual, está escrito en el libro. Yo trabajo desde el tercer y cuarto piso, mirando a través de las ventanas mi Arequipa, y mirando la ciudad de Arequipa. En cambio, en estos murales lo que más he pintado es, de hecho, pintar, porque yo no pinto nada, he hecho pintar la campiña de Arequipa, ¿no? O sea, como una atmósfera que me envuelve y que me ayuda, me inspira, me estimula a trabajar, mirando la ciudad y mirando estos cuadros. Mi madre cantaba, le gustaba cantar, y me enseñó a cantar desde niños. Las 80 antiguas canciones de Arequipa, entre yarabíes, huaños, pampeñas, habaneras, pasacalles, que se han perdido en la memoria colectiva de Arequipa, y que yo las sé. Y actualmente, tengo 66 años de vida, actualmente yo siento que Arequipa no es una ciudad, sino siento que es como mi casa, ¿no? Yo amo Arequipa porque aquí en Arequipa nací, porque aquí en Arequipa me crié, porque aquí en Arequipa soñé, proyecté mi futuro y me realicé como persona. Barrio de San Lázaro, mestiza cunita, raíz y diadema, de Arequipa la bonita.